No desesperes, la noche se avecina, hoy veremos tú y yo la risa de la luna Semicultos bajo el pie de esta encina y tomados de la mano, sí, mi soledad y yo por fortuna Tal vez alguna vez estuve enamorado de la noche, me incriminé cuando me hizo sufrir, luego surgió un reproche Una situación es cuando vas a pies, otra en coche, dejando huellas y con malas compañías sufrí reproches Hoy voy acompañado de fe, sangre y café en el suelo, distintas ocasiones me tocó ver De vergüenzas pasé de un lugar a otro en solo unos segundos, a veces confundo al mundo con otro Que nunca será, nunca será lo mismo paz callejera, que paz casera, en la calle no hay paz, más gente en la acera Será mejor más conciencia en esto de la espera, de lo inesperado en que era, lo que estaba pensando Ese individuo al salir del hotel corriendo con cara asustada, sin ver a ningún lado cruzó la avenida Desesperada la persona menos indicada, iba sin saliva, sin salida hacia un lugar oscuro La sangre del asfalto en su estado más puro, juro que desde el muro recordé el buro de mamá pensando en mí Y yo ahí, del lado mío, sí, mi soledad La noche, la calle, experiencias sex inevitables, experiencias sex inevitables como Caer al vacío con pasos cortos en un cable, sin ser acróbatas colgados de corbatas Si me entiendes bien, si no eres persona novata, levanta la nata, eh, así levantan a tus muertos Miré hacia abajo y caminé con pasos largos, debajo de ese árbol, senté para pensar lo que estaba pasando Y vi a la depresión en alguien que no conocía, yo miraba que miraba a mis ojos y yo vi a en sus ojos la melancolía No me tocó el corazón en ese momento, pues no lo sentía Es experiencia, no mensajes, si quieres llámalo porquería Al cien por cien la noche cambia del día, la muerte entera venía a llevarse cuerpos y las almas se quedaban Vagaban, acariciaban nuestros cuerpos cuando nos rozaban al pasar Un nudo desatado, un giro en mi cabeza de 90 grados Una sábana blanca parafina con luz y no es de mi agrado Y es que a la locura no se puede dejar de lado Tuve días malos, pero noches peores Golpes en distintos lugares por desamores Blanco y negro, los colores en el manto Hay llanto, depresión, desesperación y la locura Que cada uno dura, comida dura durante el ciclo Quitas piezas, yo no las quito Mi destino ya está escrito y si tormentas hay, saco el paraguas y de problemas me quito Hay que tener coraje para disfrutar de este mito No hay maldad, menos piedad En esta edad, lógicamente hay Lógica en la realidad, me pido A veces todo y nada tiene sentido No sigas herido, te llegará el momento en que te sientas querido Seguido por muchos perdidos de conciencia Aquí dos locos, mi soledad y yo Tenky y yo rotulamos la pape Pero no hay un destape, no hay ataques, no hay fuentes Mentes fuertes, menos antes, no hay rapper Dice mi papá que de la suerte a la muerte, no hay quien se escape La noche, la calle, experiencias sex inevitables Experiencias sex inevitables como Caer al vacío con pasos cortos en un cable Sin ser acróbatas colgados de corbata Si me entiendes bien, si no eres persona novata Levanta la nata, así levantan a tus muertos La noche, la calle, experiencias sex inevitables Experiencias sex inevitables como Caer al vacío con pasos cortos en un cable Sin ser acróbatas colgados de corbata Si me entiendes bien, si no eres persona novata Levanta la nata, así levantan a tus muertos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!